¿Qué es la mujer ejecutiva en México? Ser mujer ejecutiva en México ha sido un camino difícil, puesto que, como sabes, no tenemos los mismos pagos igualitarios que los hombres, ejerciendo las mismas funciones. Tienes que hacer valer más tus metas cumplidas y hacerlas más visibles para que realmente obtengan los mejores beneficios. Está comprobado que cuando tienes a una mujer ejecutiva dentro de los grandes corporativos que toman las decisiones del poder económico de la empresa, que las llevan a desarrollar con mejores estándares de crecimiento económico. A Margaret Thatcher, la primer ministro mujer que para mí fue conocida por la mujer de hierro a nivel mundial y fue totalmente, siempre ha sido una persona a la que he admirado mucho porque no fue nada fácil el abrirse camino en un mundo de hombres teniendo a su cargo un país tan importante a nivel mundial, tan poderoso y además llevar a cabo algunas guerras. Me identifico mucho con el tema de las soñadoras que logran alcanzar el sueño y siempre menciono y digo, si realmente quieres alcanzar tu sueño, ponte a trabajar. De ti depende, de ti depende de dónde quieres estar, en las que se la viven soñando o en las que decidimos alcanzar los sueños.